A simple vista, este spa en Moscú no tiene nada diferente a los otros. Música relajante, muebles cómodos, en fin, pareciera que todo es normal. Sin embargo, cuando entramos a una de las habitaciones donde se hacen los masajes en vez de aceites, hay serpientes. Sí, serpientes, y de varios tamaños. Definitivamente un tratamiento exótico e inhabitual. Una idea que, por cierto, no es nueva. Desde hace mucho se reconoce que después del contacto físico con una serpiente, la gente se relaja más. Un israelí, Ara Barak, fue el primero en ofrecer esta terapia inhabitual que trascendió de Israel a Moscú. Al deslizarse la serpiente sobre la espalda del cliente, la masajean. Sin embargo, para algunos, solo la idea de hacerlo les haría poner los pelos de punta. Un miedo que valdría la pena perder, según lo que nos cuenta Olga Lutovinova, terapeuta en este tipo de masajes. Este procedimiento es relajante. Durante el contacto táctil con el hombre, las serpientes comparten su calor interno, a pesar del hecho de que son animales de sangre fría. Pero lo más importante es que las serpientes tienen un poder muy fuerte con el que pueden llenar de energía a una persona. Después del contacto con una serpiente, se levanta el buen humor. Las serpientes pequeñas ayudan supuestamente a mejorar la circulación de la sangre y a relajarse, y las grandes están consideradas para hacer un impacto más profundo y aliviar dolores musculares de articulación. Una técnica que valdría la pena ensayar. Gracias. 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 Gracias.